A todas mis compañeras e integrantes de esta comisión de edilicia, agradezco como siempre la presencia de las y los asistentes, también hoy los acompañan, saludo también vía las redes sociales que puedan seguir la permisión de esta comisión, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión extraordinaria de la comisión de edilicia, la atención a la juventud y deporte del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco para el periodo 2021-2024. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar la integración del conlegado, por lo cual solicito a la Secretaría Técnica de esta comisión tome la lista de asistencia correspondiente. Como le indica el regidor, procedo a la lista de asistencia. Regidor presidente, Manuel Salvador Romero Puebla. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Dablos Hernández. Presente. Regidora vocal, Guadalardo Villaseñar Fonseca. Presente. Regidora vocal, Roncío Acosta Cerrante. Presente. Regidor, le informe que se encuentra en la totalidad de las integrantes de esta comisión. Muchas gracias. En términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco, se declara con un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 21 de enero del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, solicito a la Secretaría Técnica tenga la lectura, tenga bien lectura al orden del día que estamos proponiendo de acuerdo a la convocatoria que se les hizo llegar de manera institucional. Como le excluye, número 1, lista de asistencia y verificación del cuarón legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, discusión y en su caso aprobación de la adhesión al dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, que tiene como propósito aprobar la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá-Falisco y la organización no gubernamental denominada Fin de la Esclavitud. Número 4, claustura. Es 4, regida. Gracias. Se pregunta si se aprueba. De ser así, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para seguir con el desarrollo del orden del día, aprobado con relación al tercer punto que tiene por objeto la discusión, en su caso aprobación de la adhesión del dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, que tiene como propósito aprobar la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá-Falisco y la organización gubernamental denominada Fin de la Esclavitud a seco. Dicho instrumento fue circulado con antelación a cada uno de los municipios que integran este cuerpo colegiado, motivo por el cual son sabedoras del sentido y al alcance del documento. Cabe resaltar que la propuesta fue valorada, razonada y analizada con antelación y en conjunto con la Comisión Dictaminadora. En consecuencia se apertura la discusión en lo general y en lo particular en torno a este asunto, mismo que expresa los argumentos que sirven de precedente y motivan el punto resolutivo. Les consulto a las regidoras si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando a la Secretaría Técnica lleve a cabo el registro de oradores. Yo nada más, reiterarles el agradecimiento, la disposición de poder sacar este tema con celeridad, pues quisiera compartirles que el día de ayer existe una escuela en la que estamos proponiendo también los estudiantes de ahí tengan una charla, estamos siendo promotores de la asociación en estas escuelas y las autoridades me compartieron de una situación de hace meses que donde una de las estudiantes fue rescatada ya en Chihuahua. La invitaron a un supuesto torneo de fuegos virtuales con el gancho de que era muy habilidosa y podía ganar muchos miles de pesos en ese concurso y a punto de ser raptada fue rescatada por los propósitos en Chihuahua, una secundaria de aquí en el municipio. Y me lleva a la reflexión de que si hubiéramos abordado este tema hace seis meses, hace un año, los ediles en turno, y hubiéramos tenido una plática con esta muchacha, seguramente pudimos haberla alertado y no hubiera pasado eso. Entonces, es muy importante que nosotros, como tomadores de decisiones y los funcionarios del gobierno que tenemos inminentemente un contacto con la sociedad de manera permanente, podamos ser replicadores del tema para visibilizarlo y evitar que los jóvenes del municipio, todas las personas, en particular los jóvenes, que es el sector que más impacta, puedan estar siendo víctimas de este delito. Yo creo que me pongo los zapatos, les comparto un tema personal, yo tengo un hijo de 17 años, asumo la condición de los padres que sufren esta circunstancia y la verdad es que creo que lo que quisiéramos es que ningún papá de Tondalá, ni ningún hijo de Tondalá pase por una situación de atrás. Entonces, les agradezco la sensibilidad, el apoyo, el respaldo a este tema tan sensible y también me asimilaría a que se involucraran lo más que se pueda en el tema para que me ayuden a seguir visibilizando esta problemática. Muchas gracias. En el contexto se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el instrumento de referencia. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse manifestando, levantando la mano, solicitando a la Secretaría Técnica en su informe de resultados. Como le indica el regidor, le informo que tenemos un total de cuatro votos, siendo todos aprobados. Gracias. Aprobado. En cumplimiento del cuarto y último punto de orden del día, siendo las 10 horas con 14 minutos del día viernes 21 de enero del año 2002, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, agradeciendo a todas y todos su presencia. Muchas gracias. Gracias.